Se que te gusta que te haga el quickie Porque no eres monja, más bien eres una friki Eres perversa, eres malvada, eres una big crazy Que muchos hombres mueren por ti por ahí Se que te gusta que te haga el quickie Porque no eres monja, más bien eres una friki Eres perversa, eres malvada, eres una big crazy Que muchos hombres mueren por ti por ahí Mucho blan, 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 blan pa' tu columna vertebral Voy a enterrar a este animal Porque yo te voy a dar en un minuto todo lo que puedo dar Todo un minuto dentro de tu agujero Voy a escapar dentro de ti como un minero Yo te voy a dar porque soy sincero Dando clavos como un carpintero Sé que te gusta que te haga el quickie Porque no eres monja más bien, eres una freaky Eres perversa, eres malvada, eres una big crazy Que muchos hombres mueren por ti y por ahí Sé que te gusta que te haga el quickie Porque no eres monja más bien, eres una freaky Eres perversa, eres malvada, eres una big crazy Que muchos hombres mueren por ti y por ahí Sexo a lo quickie, sexo a lo quickie Esa girl que tú ve ahí es una freaky Ella lo que quiere es que le den diki Carnes al auque, esa bechipi chipi Sexo a lo quickie, sexo a lo quickie Esa girl que tú ve ahí es una freaky Ella lo que quiere es que le den diki Carnes al auque, esa bechipi chipi Entro y nato, yo me hundo como pato Entro y nato sin quitarme los zapatos Es ampullo tan bacano que ella ve, no soy novato La disfrutamos por un rato Sé que te gusta que te haga el quickie Porque no eres monja más bien, eres una freaky Eres perversa, eres malvada, eres una big crazy Que muchos hombres mueren por ti y por ahí Sé que te gusta que te haga el quickie Porque no eres monja más bien, eres una freaky Eres perversa, eres malvada, eres una big crazy Que muchos hombres mueren por ti y por ahí Mucho blan, 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 blan pa' tu columna vertebral Voy a enterrar a este animal Porque yo te voy a dar en un minuto todo lo que puedo dar Un minuto dentro de tu agujero Voy a escapar dentro de ti como un minero Yo te voy a dar porque soy sincero Dando clavos como un carpintero Mostra mano, es el día de genius El quickie, haciéndolo en un quickie Mostra mano, fumando pura trippy En Barranquilla City El quickie, casaco music Lo hicimos el quickie Sabe que lo queman, lo que dominan La santa, es el día en la pista Cule fucking pista Cule fucking pista Los tenemos apagado, me Una santa, es el luz El flow tuyo no tiene ni para el bu Uy sabe que casaco, that's the motherfucking crew